Por supuesto que soy celosa, quien no es, estaría celosa. Muy nerviosos, emocionados, necesitamos comunicarle a la gente. Cuando quieres pasar toda la vida con esa persona, 8 años son 8 minutos, quiero más. Imagínense, estoy con el hombre más guapo del mundo, tengo que ponerme a su altura. Hace algunas semanas, Sebastián Rulli y Angelique Boyer aparecieron en el Upfront de Televisa Univision, donde sorprendieron a propios y extraños, con la noticia de que ellos volverán a trabajar juntos en el remake de la producción titulada El extraño retorno de Diana Salazar. Sin embargo, su presencia acaparó las miradas de todos. Por lo guapos que lucen juntos, definitivamente son la pareja perfecta. Asimismo, la guapa actriz llamó mucho la atención por una joya en particular, que llegó luciendo. Más de uno obviamente se preguntó si esta es la señal de que la pareja por fin llegó al altar, y no le dijeron a nadie. Lo cierto es que la realidad es que este anillo solamente era parte de Luke. A pesar de ser una de las parejas más queridas y ser una de las parejas que ha durado mucho tiempo juntas, ellos han manifestado que su amor es demasiado estable, y que ellos no necesitan un papelito que diga que están casados para ser felices. Hace tiempo, en una entrevista, el propio Sebastián Rulli afirmó, Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma, y no hay nada que lo comprometa más que la palabra. Y el acto de por sí, no me ilusiona en lo más mínimo casarme. No creo en esos papeles, no creo en esos compromisos. Yo, en lo que creo, es en el amor. Recordemos que al menos Sebastián Rulli ya estuvo casado anteriormente, por lo tanto sabe a la perfección de qué está hablando, cuando dice que no le hace ilusión el casarse, pues él ya lo vivió. Aquí lo raro es que muchas personas afirman que ahora sí Angelic se quiere casar, después de que se vio Sebastián Rulli con Kareli Ruiz en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Acaso Angelic sintió que le estaban ganando el ganado? En el mes de septiembre, Angelic y Sebastián Rulli cumplieron 8 años de relación, y se dedicaron mensajes extremadamente románticos en redes sociales, los cuales acompañaron con románticas fotos, de sus momentos más increíbles juntos. Y aunque la pareja es de las más estables en el mundo de la farándula, siempre se les cuestiona, ¿pa cuándo la boda? ¿pa cuándo los hijos? Sin embargo, sus posturas son muy claras. Cuando se le ha cuestionado a Angelic Boyer acerca de si ella se quisiera casar con Sebastián Rulli, ella comentó que le da flojera, ya que en algunas telenovelas ella se ha casado en varias ocasiones, comentando que son los días de grabación más largos, que el vestido termina muy mal, y quien mejor se la pasa ese día de la boda son los invitados. Angelic le agradeció profundamente a las personas que la invitan a sus bodas, comentando que siempre es la más feliz, pero que por ahora no hay ni un solo plan de llegar al altar. Es verdaderamente triste que una mujer no pueda utilizar un simple accesorio sin que piense la gente, esta ya se casó en secreto, no nos invitó, no dijo nada, y en esta ocasión, justamente como nos lo pone la revista, bueno, la página de internet Ella y Online, Angelic Boyer lució este anillo y ya todo el mundo pensó, ahora sí se quiere casar, ya se casó y demás. Aquí podemos ver la fotografía y efectivamente este anillo se ve, aparte se ve demasiado ostentoso y ni siquiera está en el dedo correcto. Al final de cuentas es parte del look, como claramente lo podemos ver, pero pues sí empezaron a decir por qué ellos, si se dicen tan enamorados, si hay mucho amor y no sé qué, por qué no se casan y simplemente es porque no quieren. Sebastián Rulli en una entrevista dijo, siempre lo hemos hablado, yo creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que comprometa más el amor que la palabra y el acto de por sí, o sea, el estar ahí presente, el realmente demostrarle el amor a alguien, porque un papelito pues simplemente se rompe y listo, obviamente ante la ley son cosas diferentes, pero Sebastián Rulli dijo, yo no creo en esos papeles, yo no creo en esos compromisos, yo creo en el amor. Recordemos, él ya estuvo casado, él sabe perfectamente de lo que habla y fue justamente en este mismo contexto del anillo, de que la boda no sé qué, que Angelique Boyer dijo, es que qué flojera, Angelique en varias producciones, en varias telenovelas se ha casado, yo creo que aproximadamente unas ocho veces, ocho veces ha utilizado vestidos de novias, la han arreglado como novia y ella misma comenta que son los días de más estrés, de más cuidado con el vestido, que no sé qué, que quede perfecto, que te veas perfecta, que si lloras no se venga abajo el maquillaje y demás. Y ella misma lo ha dicho, cuando uno se casa, quien más disfruta la boda son los invitados, porque obviamente los esposos sí están muy contentos, ya ante Dios ya son marido y mujer, pero en la boda les van a llegar mil y un contratiempos, oye que fulanito ya se pasó de copas, oye que fulanita se sentó con sultanita, que no se aguantan y no sé qué, entonces dicen que en una boda, de verdad, la novia no cabe del estrés y que el novio a veces se pasa de fiesta, pero bueno, justamente aquí podemos ver que ellos incluso, pues ya se casaron, o sea, Sebastián Rulli ya se casó también en varias producciones, entonces ella dijeras, bueno, es que mi sueño es utilizar un vestido blanco y que me lleven al altar, ella lo hizo, mi sueño es que me tomen fotos el día de mi boda, ya lo hizo. Aquí la cosa es que están sacando este tema después de que Kareli Ruiz, la modelo de contenido para adulto, apareciera en una fotografía con Sebastián Rulli en el aeropuerto, esto sí fue como que una gran polémica, porque muchos empezaron a decir, aguas Angelique, ahora sí, si antes no existía mujer que te bajara a Sebastián Rulli, ahora sí ya llegó. Esta fue la fotografía en cuestión que subió Kareli Ruiz, y es una foto que cualquiera de nosotros nos pudimos haber tomado, ellos están en el aeropuerto pasando tal vez seguridad, no sabemos, se tomó una simple foto, la subió a redes sociales, pero vaya polémica que se generó, porque muchos sí le estuvieron diciendo a Angelique, híjole, esa Kareli es de cuidado, recordemos que Kareli Ruiz empezó una relación con Santa Fe Clan, de una manera no muy normal, que digamos Santa Fe estaba con su novia y madre de su bebé, en una relación, cuando de repente Santa Fe Clan invita a Kareli a un concierto, se sube al escenario y ahí el público los presiona para que se besen, se besan y dicen que hubo muchas maripositas por ahí, no sé qué, y empiezan una relación sentimental, a pesar de que Kareli era amiga de la ex, entonces, de Santa Fe Clan, entonces, sí hubo mucha polémica con esa foto, sin embargo, hubo comentarios que también le decían, tanto a Angelique, como a Kareli, como a Sebastián, o sea, es una simple foto que cualquiera se pudo haber tomado, con cualquiera, es como si un físico culturista se toma una foto con Angelique Boyer y le dicen, uy Sebastián, aguas con ese, tal vez John Cena, con John Cena, porque John Cena está súper mega acá, y pues se la va a llevar cargando y demás, pero sí causó mucha polémica que justamente saliera esta noticia del anillo de Angelique Boyer cuando se acaba de dar esta fotografía con Sebastián Rulli y Kareli Ruiz. Platíquenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan, qué sienten, creen que ellos dos, por la experiencia de Sebastián, que ya se casó, él haya convencido a Angelique de, pues, ¿para qué nos casamos? ¿Estamos bien así? ¿Creen que ellos definitivamente le tengan así como que mucho respeto al compromiso? ¿O qué puede estar pasando? ¿Por qué si son una de las parejas más unidas, más estables, no quieren llegar al altar? Platíquenmelo aquí abajito con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia. Bye. Bye.